Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamándome ayer y ayer en la arena Empezamos por aquí A ver, ¿qué nos dan? Elige tu héroe Jack Mesh, Sparly Chen O... Kimena, la pere Vale, pues, 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 pues Me gusta la ama traedora esta Se ve como le cuesta un poquito entrar Ahí tenemos el check-in semanal Recogemos, tú te me cierras ¿Qué más? Nombre de personaje País, género, oculto Imagen de perfil, vale, deja de salir a la misma mente Por aquí, lo vemos, ahí estamos en la pantalla principal Nivel 1, 0 personajes puestos de 3 Vamos a poner los que nos indican Nos los pone el donde quiera Y tenemos 160 monedas a más De momento Vamos con esto No sé por qué pone aquí uno de tres y tenemos tres No sé cómo irá eso entonces Bueno, iremos viendo Vamos a la batalla Como dije, tarda un poquito de más Bueno, de gráficos por lo menos está bastante bien Ahí vemos cómo pega Este pequeño no va a durar mucho El principal, si vemos cómo sí que ya aguanta Guay Bien, primera victoria Eh, yo creo que le cambié antes el nombre No sé por qué me ponen ahí Si no recuerdo mal Le cambié el nombre Voy a echarle un ojo ahora otra vez Nos dan unas cuantas cartitas Silver deck Monedas Vale, podemos abrir tres Hasta ahí Cerramos esto No me gusta el tema de que es un poquito lento A ver, ahí así me ponen bien el nombre Ranking 260 Para pasar al 259 Tengo que subir a 90 Vale Pues a por otra Yo creo que es el mismo Vemos ahí Tony Uno Supongo que sea el número de enemigos Uno Nosotros somos tres El peoquillin Este de aquí alante no dura nada Casi me compensa mejor Dejar este de tanque Y poner a dos a distancia Eso es, otra victoria Más recompensas Nos ponen a la izquierda lo de continuar Y nos ponen el share a la derecha Se hace un poco incómodo Porque se me va la mano En una de estas le voy a dar a compartir Sin querer Ya está puesto así a propósito Evidentemente Ahí nos damos Otra vez las mismas recompensas que antes Tú te me cierras Y otra vez para el principal Subimos otros 10 puntitos Vale Tenemos 910 monedas Por ejemplo Este Basefit Ponemos lo mejor Habilidades Información Y skin Si queremos comprar la otra Bueno Sería con dinero real Casi seguro Ah vale Podemos poner Mira Dos Tres Ah vale No tienes monedas suficientes 1023 de poder de combate Y de este Y de este Ah vale Tengo 16 monedas Con lo cual No me da para más Pues dale No sé si lo hemos subido de nivel O como va la cosa Vamos a probar Vamos contra nosotros mismos Contra el Joker De momento Creo que estamos jugando Contra bots Me tiene pinta Va y hasta afuera Porque si no tendría Alguno de estos Quiero pensar yo Que tendría Algún pequeñín Como vemos es full pvp Vamos todo el tiempo Contra otra persona Aunque que lo he dicho Yo quiero pensar Que estos primeros son bots Porque si no tendríamos Que tener Tendrían que tener A los dos ayudantes Estos pequeñines Sería lo más lógico Aparte de que Estamos ganando todas Muy fácilmente 23 monedas solamente No me dan para nada Pues nada A por otra No sé si algo De lo que nos han dado Sirve para mejorar El equipamiento Al personaje Esto es para ratear El juego Ahora no lo voy a hacer 100, 100 y 300 Tenemos 59 No me dan Podemos abrir por aquí 77 monedas Vale Regresa mañana Esta en 3 horas Tienda Vamos a ir para comprar Con dinero real Para comprar piezas Con monedas Y de esos tenemos 20 Así que de estos cofres Nada Vale Por aquí no me da para más Esta esta mañana Nada Héroes Solo tenemos a ese Si queremos comprar a otros Lo que nos costaría Somos pobres Así que nada Tienda Tienda Nuevas cartas No Quiero ver Es por ejemplo El personaje este Dice que le tenemos Aquí equipar No me dejan Vale No tiene suficientes puntos Pues que bien Porque me acabas de fastidiar Porque ahora se me va a quedar Bugueado esto Muy bien Con lo cual Me obligan Me están obligando A reiniciar el juego Por la cagada esa Vale Pues nada Tenemos que volver a entrar A ver si no se me vuelve a quedar pillado Espero que no Quería mejorar el equipamiento Pero no se si podré Ahora Hasta que avance Voy a volver a intentarlo Pero no me vas a dejar seguro Y Vale Como antes Había de equipar Yo creo que se ha roto Eh Si Y claro No tengo tampoco Ninguna forma de quitar esto Y El juego ahora Se me acaba de buguear del todo Por lo que estoy viendo Tendría incluso que volver Empezar el juego Desde cero Porque Si voy a entrar aquí ahora Si entro Aquí ahora mismo Casi seguro Me va a salir Para que de aquí Y no quiero Me dejes ir a la batalla Ah vale Me ha dejado ir a la batalla Menos mal Si no tendría que empezar Otra vez de cero el juego Tenemos que subir lo suficiente Para poder Ponerle más cosas A ver si se va la mano esa Y me deja ahí Tranquilo Mira Ahora si que ya puede ser Que sea otra persona Porque ya vemos los personajes Que tiene Tiene exactamente los mismos Y ahora ya si Que casi seguramente Estamos jugando Contra Otra persona Que los haya creado Y esta De momento Me va a ganar Si esta me ha ganado No podemos poner el equipamiento Lo cual me fastidia No puedo mejorarlo En el otro lado Lo cual también me fastidia Pero Es lo que tiene el tutorial Ese que esté mal hecho ¿Qué le vamos a hacer? Vale Podemos coger Podemos coger uno En este caso Por perder 23 monedas Vale Me vienes bien Clicca para continuar Eh no Clicca para continuar No salimos aquí Pero con las 10 monedas También lo que puedo hacer Es mejorar A uno de los personajes O esperar a juntar 300 Para mejorar el otro Seguimos con 20 Vale Y por ejemplo Este me dejas arrastrarte Para aquí No No me deja No tiene un gold Ah mira Si me ha puesto aquí A otro de estos Ni me había fijado Así que me lo puso ahí Ahora tenemos A tres pequeñines Esto para el frente Y para la batalla Bueno Creo que el que cogí Era el Smele Que no es a distancia Lo puse ahí atrás Pero creo que es Mele Vale Lo cogí mal No me había fijado Que no tenía la flechita esa Y creo que Correcto Vemos Los he puesto aparte Al revés Vale Yo lo que quería Era a distancia Vamos a aguantar ahí Vale Con este puedes Menos mal Con este ha podido Victoria Continuamos Y desbloqueamos aquí Vale Más piezas de estas Que no puedo entrar ahí De momento Tú fuera 112 monedas Venga para comprar Otro de estos A distancia Subimos un poquito En el ranking Y quiero Este de aquí Vale Este y este por aquí Y tú también Vienes para aquí atrás Vamos a ponerlo Así aquí Siguiente Vemos lo que cuesta No puedo Mejorar Si entro ahí Se me va a buggear Seguro Por eso no quiero entrar Quiero creer de esa otra batalla No sé si subiendo de nivel O cuando podré entrar ahí Para que no se me quede bug El sistema Ahora que somos bastantes Más que él Debería de poder ¿No? Vale Aparte vemos ahí Que estás de nivel 1 El nuestro Es del 2 Ya está Bien Pero seguimos 20 monedas Arena 1 10 puntitos más Para la arena 23 monedas Eso se puede mejorar Tú te me cierras Y ahora debería de juntar Las 300 monedas Para avanzar al personaje Para este A ver si ahora que no sale el dedo Si me deja Bien Bien B-Suite Ahora sí, mira Al fin me ha dejado Y Te puedo mejorar Vale, no tengo monedas Vale También pide monedas Para mejorar el equipamiento Este Y parece que De momento Solo podemos ponerle Una pieza de equipamiento De estos 70 pocioncillas No sé Que No tengo Yolo Dust Vale Hace falta más monedas Para sobre todo Mejorar las botellas Mejorar el arma Con el cual Lo que tenemos que hacer Ahora en vez de Subir el nivel Al personaje Sacar monedas Suficientes Para mejorar El equipamiento Y de momento Parece que Solamente podemos Tenerle Una pieza puesta Vemos ahí Nos quedan cuatro Le quedan dos Le quedan Los pequeños Lo bueno de los pequeños Es que no pegan mucho Pero bueno El mío está en nivel dos El de nivel uno Con lo cual Debería de poder ganar Re fácilmente Ya está Por la victoria 20 monedas Y bueno Ahora abrirle La cajita Nos dará otras 20 y pico monedas más Silver deck 23 monedas más Dos de estos Y una más de esta Vale También me cierras Por aquí Subimos un poquito Más de puestos Mira 50 Nuevo héroe desbloqueado Vemos ahí Nos cuesta 100 El héroe ese Pero yo quería esta Eso es Mejorarlo Ahí estamos Best fit Seguimos igual Aquí tengo una pieza De este tengo una No tengo una Pero no podemos Ponerle más De momento Nos quedamos así Y podemos vender Por ejemplo Si quisiera vender Podría Sí Y ahora me pones A la amiga esta Prefiero tener Un héroe Máximo tres Vale Tenemos uno Esto es como si Tuviéramos Vale Es como si tuviéramos Dos de estos Supongo que quiera decir eso Y la ancianita esta Y a la ancianita esta También le podemos poner Equipamiento Le ha puesto La misma arma Que al otro No sabía yo Que se le podía poner El mismo Y para la batalla Y la ancianita Debería de aguantar También Guay Mira Él también Tiene dos Vamos a aguantar ahí Pues nada Me ha azuzcado bien Me ha azuzcado bien Esos dos Lo que pasa es que No sé si se pueden Separar entonces Porque yo tengo Uno sobre el otro Igual se pueden poner Además pegando Tengo que comprobar eso Proseguir 23 monedas Vale Bien Es lo que realmente Más me urge Tú te me cierres Vale 40 puntitos Por ahí Por ejemplo Este No sé Quería que te me dividieras En dos Pero no vas a ver forma Así es De efecto No me va a dar Para mejorar A más Con 50 monedas Que voy a mejorar Vemos Hay poder de combate 1700 Pues nada Tocar Ir a otra más Así tal cual Y nos toca Pues eso Juntar monedillas Mira Este también tenemos Bien Uno fuera Con estos parece Que puede ir mejor Sí Con estos Pudo mucho mejor Victoria Continuamos 10 puntitos más Y abrimos Como siempre nos darán lo mismo Las monedas Una piecita Y bueno Las botas O los pantalones Aquellos Siempre dan lo mismo Te digo Creo que si Abrimos los de la derecha Va a dar exactamente lo mismo Mira 50 puntitos 94 monedas Si venimos por aquí Por ejemplo Best fit Sigue poniéndome eso Este se podría mejorar Información Y la abuelita Más de lo mismo Por aquí Habilidades Supongo que será igual Ah vale Era aquí Este me pide Estos 70 monedas No sé cómo No ha tenido Purple dust No sé dónde sacamos El dust ese Dust bonus 0 Pues por ahí Entonces no le podemos Hacer más nada De momento Solo queda Continuar En modo normal Lo único que podemos hacer Por ejemplo Es venirnos por aquí E ir mejorando Lo que ya tenemos Tenemos ahí Como ganando experiencia Igual subiendo de nivel O así Desbloqueamos algo más De momento Sigue solamente Podiendo llevar uno Y por aquí está Creo que No tienes más Equipamiento Yo creo que no hay más Bueno me faltarían Los pantalones No sé si este Tiene aquí pantaloncillos Aparecen las botas Ah vale Si seleccionamos aquí Podemos ver Tenemos aquí Este otro Y aquí tenemos Este también pendiente De mejorar Pero no tenemos Suficientes monedas Pero de momento Yo esto lo dejo por acá Nos vemos Chavales 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 Chavales